Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya lo, diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus fuertes mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías No Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya lo, diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus fuertes mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Oye, esta es nuestra primera vez aquí José, ¿tú escuchaste algo? No Un chacado, yo tampoco Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus fuertes mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Oye, 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 ya sé que tú no me querías ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!